En la provincia de Buenos Aires, en principio, Silvia, sabemos que las clases empiezan el primero de marzo, el objetivo es que haya presencialidad, la mayor presencialidad posible. En esto parece que hay consenso, la verdad que uno empieza a analizar, y tanto el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, en el caso de Larreta también, y en la provincia de Buenos Aires, insisten en que el objetivo es la presencialidad. El problema es el contexto de pandemia y la situación epidemiológica en cada región, y lo que vos decías, la vacuna para los docentes. En la provincia de Buenos Aires, insisten en que se va a vacunar a todos los docentes, precisamente para garantizar el inicio del ciclo lectivo. Ahora, hay algunas circunstancias que se empiezan a evaluar o que ya se venían evaluando, pero bueno, en este contexto, pensando en el inicio de las clases, se están teniendo muy en cuenta. Habló el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y reconoció algo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, y seguramente también en el resto del país. También es probable en territorio porteño. ¿Qué dijo Carlos Bianco? Las aulas no están preparadas para todos los alumnos juntos. Esto tiene que ver con la necesidad de, precisamente, aplicar protocolos. ¿Van a ir los chicos como estábamos acostumbrados en la prepandemia, 30 alumnos en una misma aula? Bueno, en principio pareciera que no es posible en este momento, teniendo en cuenta la situación epidemiológica y cómo se va desarrollando el plan de vacunación. Pero ahí volvemos a hablar de las burbujas, ¿no? Ahí volvemos a hablar de las burbujas y por ese motivo, entonces, la otra referencia de Carlos Bianco, el jefe de gabinete. La presencialidad será en tandas, por burbujas, pero la idea es arrancar de manera presencial. ¿Hay consenso? Sí, claramente. ¿Se perdió el año 2020? Bueno, no. Lo que hubo fue, de alguna manera, educación a distancia, educación virtual. Por eso ya se está hablando de presencialidad y no presencialidad. Probablemente esto de si hay chicos que en tandas van a ir a la escuela, otros quedarán en sus domicilios utilizando cuadernillos o algunas otras herramientas. Claro, volvemos a hablar de eso, Vero, ¿no? De las herramientas, de la necesidad de la conectividad, porque, bueno, Rodríguez Larreta daba referencia de eso recién justamente en la conferencia de prensa de aquellos sectores que no lograron durante todo el 2020 la posibilidad de engancharse con los contenidos porque no tenían cómo. Exactamente. Por ese motivo es muy importante. En principio, Silvia, lo que va a pasar mañana, Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación, con los ministros de todas las provincias. ¿Hay una nueva reunión? Hay una nueva reunión, precisamente para desandar este camino hacia el inicio de clases. La ciudad de Buenos Aires, el 17 de febrero, la provincia de Buenos Aires, como muchas otras provincias, el primero de marzo, durante las primeras semanas de marzo, otros temas a tener muy en cuenta, los gremios docentes que están preocupados precisamente por la situación epidemiológica y por esto de la necesidad de garantizar que no haya contagios dentro de las aulas. Y el otro gran tema es el plan de vacunación. En la provincia dicen que las vacunas están garantizadas para todos los docentes. Vero, muchas gracias. Gracias.